Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cositos gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola GOME 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 G Cosito gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gomi nola, yo soy tu gomi nola Cosito gomi, gomi dulce, gomi, gomi nola Oleo Tres quesitos dulce Tres quesitos dulce Gomi, 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 gomi nola Gomi, 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 gomi nola Vallen, valloli, fiesta, banding Valloli, fiesta, breading Valloli, fiesta, fiesta, pop Vallen, valloli, fiesta, banding Valloli, fiesta, breading Valloli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gomi nola, yo soy tu gomi nola Cosito gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Osito gomin, gomin dulce Gomin, gominola Olé, olé Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop